Tu caca A la orden, mi reina, aquí le traje los sombreros bien económicos Están bellos Me gusta este, dice tu caca ¡Andrés! ¿Para qué me llamas? Mi amor, para que me compre este sombrero ¿Eh? Ese sombrero es cuando uno va para la playa Pero patrocito, yo se lo dejo a mitad de precio No, tranquilo, en diciembre, mi amor, vamos para la playa, allá te lo compro Tranquila, mi reina, yo se lo regalo Cualquier cosa, yo trabajo en cada sombrero No, tranquilo, yo mejor lo pago